Cada año, cada año, esperado y valorado. Es el ranking de las mejores 500 empresas del país. Vaya trabajo denodado. Esta noche queremos hacer eco de este esfuerzo anual con don Hugo Siles Espada, economista y autor, evidentemente, de esta publicación que llama muchísimo la atención. La empresa más grande de Bolivia es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que tiene un nivel de facturación de 34 mil millones de bolivianos. Es realmente una cifra muy grande. De hecho, Yacimientos se constituye en la primera empresa tanto pública como del sector privado, considerando los dos en nivel de facturación. Sin embargo, desde el punto de vista del sector privado, la empresa más grande de Bolivia es Alicorf, es decir, Industrias de Aceite Fino, que en el anterior año estaba ocupando el cuarto puesto y ha subido a la segunda posición. Está facturando, como puedes advertir, cerca de mil millones de dólares anuales. Entonces, estas son las dos empresas más grandes de Bolivia. Y algo muy importante para señalar es el hecho de que te he dado dos datos, John. El ranking tiene 70 mil datos. Realmente es un atlas de la inversión y de los negocios en el país. Bien. Al poder pasar las hojas, una persona que quiera poner una empresa, que quiera enterarse de cómo una empresa está Bolivia, por ejemplo, tendrá estos datos. Eso es importante decirlo. Pero a ver, le voy a pedir, don Hugo Siles, que me nombre las cinco empresas estatales y cinco empresas privadas que están en el ranking de las 500 mejores para que la gente la conozca. Por favor. Bueno, dentro del ranking general, solamente nombres para no estar confundiendo con las cifras. La empresa número uno de Bolivia es YPFB, del sector, lógicamente, de hidrocarburos. La empresa número dos, industrias de aceite a licor. La empresa número tres es YPFB Refinación. La número cuatro es Minera San Cristóbal. Y la número cinco es Entel. Estas son las cinco empresas más grandes del país. Ok, si yo quiero empezar a ser una empresa, estos datos, ¿cómo me van a servir? Es realmente muy buena la pregunta. El ranking lo que ofrece son datos de las siguientes variables económicas. Te ofrece el nivel de facturación de las 500 empresas más grandes de Bolivia. Te ofrece el nivel de utilidades de las 500 empresas más grandes de Bolivia. Te ofrece el nivel de activos. Este es un tema muy contable, evidentemente, de pasivos y del patrimonio. También te ofrece indicadores de rentabilidad, de productividad, de solvencia y de crecimiento. Es decir, son una radiografía, un atlas del capital en Bolivia. Y lo más relevante es que es información absolutamente actualizada. Tenemos datos, por ejemplo, de las agroindustriales al 30 de junio de 2022. Esta data no la tiene absolutamente ni el Servicio de Impuestos Nacionales en forma homogénea y estandarizada. No la tiene el Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco Central de Bolivia. Nos constituimos, de hecho, en un referente en la generación de valor para la inversión y los negocios, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Hugo Sil, es una última pregunta en estos segundos. ¿Si la pandemia no afectó a estas empresas? Porque cuando usted habla de los millones, da la impresión de que pudieran haber sido más, digamos, después de lo que hemos pasado. Esta es muy buena, muy buena la pregunta, en todo caso, John. En la gestión 2020, evidentemente se ha evidenciado una contracción en el nivel de ventas y utilidades de las 500 empresas más grandes de Bolivia. En la gestión 2021, el ranking pertenece a la gestión fiscal 2021, que concluye en 2022, se advierte una recuperación de las empresas. En el nivel de ventas, en promedio, las empresas han crecido en ventas el 17%. Pero escucha muy bien el dato. En nivel de utilidades, las empresas han crecido 216%. Casi se ha duplicado, triplicado el nivel de utilidades. Y la pregunta es, ¿cómo las empresas han generado tan alto nivel de utilidades en el mercado en la gestión fiscal 2021? La respuesta es muy malentada. Efecto precio. El precio de los commodities de exportación en el mercado internacional han permitido incrementar precisamente el nivel de utilidades y también se ha generado mayor nivel y eficiencia de las empresas para poder generar el tema de mayores ventas, mayor nivel de utilidades en el mercado. Simplemente con un sí o con un no, ¿esto significa que el 2022 ha habido reactivación económica para las empresas en el país? Efectivamente, ha existido una reactivación económica. Drugo Siles, Espada, muchísimas gracias por este tiempo en F10 Noticias. Felicidades. ¿Dónde la gente puede encontrar este ranking de las 500 empresas en estos últimos 10 segundos, por favor? Sí. Perfecto. www.ranking500empresas.com Ahí tienen toda la información. www.ranking500empresas.com Ahí tienen los 70 mil datos para hacer negocios, inversión e inclusive estudios de hacer política pública, hacer estudios de mercado. Un abrazo. Gracias, Drugo Siles, Espada. Tremenda información que tenemos ahí. Las 500 mejores empresas del país en este ranking, en este trabajo titánico de Drugo Siles. Que, claro, aplaudimos desde F10 Noticias.